Muy bien, gracias por sintonizarnos este sábado en el Weekly 111, quiero decir 101, 111. Aquí tenemos una discusión acalorada entre Oba y René decidiendo qué banda van a... Oba es Player 1 y René es Player 2, para que se acomoden, salgan bien guapos en el stream. Sí, a huevo sí, espero que la novia de René esté viendo ese baile, Oba, qué bueno que no puede ver nada, se está saboreando los stocks. ¿Usará a Luigi tal vez? No lo sabemos. Bueno, ¿cómo quedan los baneos chicos? Como apenas. Ok, vamos a Battlefield, tenemos a nuestro plomero favorito, Luigi, contra el gato crecido de Pokémon. Y sin error. Bien, René le valió concha, dice vamos a donde yo quiera. Y bueno, tenemos nuestro primer juego, bueno, tal vez no lo es el primer juego, primer juego mío sin narrado de singles. Tenemos ya a Luigi peleando contra Insinfo. Y bueno, ya lo veamos en el video. Una vez es malo, no se encuentran parecidas de juegos extranjeras. Y guau, parece que si estuviera haciendo juego check se suicida. Pero mejor, rápidamente empieza a tomar la delantera en porcentaje. Sin error, debe tomar esa ventaja dentro de esos tokens adicionales. Y viene a tener un brazo. Y el jugador tiene que actuar con el más condicionado, y el rechazo. Y el siguiente, cuando hay 10, las tenedores un área para hacer dos semanas. Y se dice, si saben, es que el brazo no permite el brazo y ese destino de caños que él te puede eliminar. Yo ya tengo que hablar ahora. Guau, early. Me ha calculado exquisito la altura. ¿Vale a la orilla de leche? Uoooh. Uooo. La acer Puta en comio de portero. Dea la orilla de leche. Dea la orilla de leche. Veo. Y, bueno, ya está bien,brayla. Andrés, se… Falla, le tirara el escenario, le queda por cétendourno. No, entregó una vez más. La colisionando por. Le vale para destruir. Y, será aproximadamenteена, Icen. y queda listo para entrar Nene inmediatamente toma el stock tenemos 2 a 1 Nene va con el stock y va a denomar los tornillos otra vez bien ya perdón aquí me estaban regresando un montón bueno tenemos otra vez aquí a Rene tratando de definir Rhi ya tiene 100% de daño cuidado con el Lariat y se va con el Lariat y wow los Vans no se hicieron esperar Final y Kano se van veamos 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 a mi amigo ya le toca jugar y ahí va intentando definir con ese downer peligrosísimo fuera del stage viene la bomba viene la jugada de Roshito Z dicen por ahí la bomba se cae al escenario al permitir poco de presión y 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